Cidral Mundet, un refresco tan grande como nuestra comida, presenta Estamos aquí en la Estancia Gaucha de Punto Sao Paulo, en un negocio familiar donde tenemos más de 50 años trabajando para la gente, para darle gusto El amor de la cocina nace desde nuestras raíces, mi padre, mi madre, grandes cocineros que involucraron sus recetas personales en este negocio de la gastronomía y que aún mantenemos, que es nuestro trabajo seguir manteniendo a través de los años la misma calidad, el mismo sabor, la misma textura que el cliente puede sentir Nuestros mejores platillos, los más preferidos obviamente es el churrasco un ribaid extraordinario, los filetes que son muy frescos y un filete provenzal de nuestras recetas de las mejores Hacer las cosas en la mexicana es como hacerlas con cariño y eso depende mucho del trato con la gente nosotros tenemos un trato de la gente con amistad nuestra amistad siempre es sincera, siempre es arraigada en esos años que hemos cumplido a través de conocer toda la sociedad mexicana a pesar de que mis padres eran extranjeros y se sentían muy agradecidos con lo que es México y esa amistad es lo que nos hace dar la comida mexicana Cidral Mundet, un refresco tan grande como nuestra comida Presentó